¿Cuál es la previa de Osasuna 2023-2024 en la Liga EA Sports o en el Otro Balón? Te lo vamos a contar. Buenos días, buenas tardes o buenas noches chicos. Bienvenidos, muy bienvenidos al canal, bienvenidos al Otro Balón y bienvenidos a la casa de los otros y cada día la demás gente. Y ahora también la casa de las previas de la Liga EA Sports. Madre mía, Jonay, cómo suena eso. Cómo suena la Liga ahora. Y por supuesto vamos a hacer aquí una previa de cada equipo de la Liga, por supuesto de los otros. Ya con las plantillas completas, no es una reconstrucción, vamos a analizar lo que tiene cada equipo y el objetivo que se marca para esta nueva temporada. Antes de comenzar, Jonay, muy importante decirle a la gente que si le gusta este contenido, que ya has visto varios vídeos o que es el primero y le gusta, que deje un like y suscriba al canal porque es verano, nos alegras el día y nos vamos, Jonay y yo, a pegarnos un baño con toda la alegría del mundo, Jonay. Te voy a decir una cosa, Álvaro, si vas a decir durante esta temporada de la Liga EA Sports, por favor, hay que decir it's in the game. O sea, hay que hacer la entradilla de... Hombre, nos quedamos a media, no podemos quedarnos a media, nosotros tenemos que ir con todo el menú de la entradilla del prima. Bueno, en fin, acabamos de empezar y ya estamos con las coñas. Vamos a comenzar, Jonay, como siempre hacemos, por el contexto, pero ahora lo vamos a hacer un poquito diferente porque vamos a hacer el contexto de la temporada pasada. ¿Vale? El contexto de la temporada pasada de Osasuna, que ya sabéis que es bastante especial porque fue una temporada totalmente histórica para los de Arrasate, donde, como todos sabéis, consiguieron esa plaza europea para la UEFA Conference League. En una temporada con ahí que fue totalmente histórica, que llegaron a la final de la Copa del Rey y se metieron en Europa. Ha sido una de las mejores temporadas que yo he visto Osasuna en mi vida, la verdad, con unos pedazos de jugadores haciendo un pedazo de fútbol y con un pedazo de entrenador. Pero claro, esto se ha visto frenado, evidentemente, por la sanción que ya comentamos el otro día en el canal, tenéis un vídeo precisamente hablando de eso, de la UEFA que impide que os haga una disputa de competiciones europeas durante esta temporada. Por lo tanto, el contexto de la temporada pasada está muy bien, pero ahora cambia por completo porque lo que parecía que iba a ser oro, al final no va a ser oro. Por lo tanto, esto marca totalmente esta previa con ahí. O sea, importante... Queda la esperanza del TAS, eh. Queda la esperanza del TAS. Hay que decirlo, en la fecha en la que estamos grabando este vídeo todavía el TAS no ha dictado su sentencia que podría dar la razón a Osasuna y que entraran en Europa. Por lo tanto, esta previa cambiaría un poquito también, pero bueno, tampoco podemos esperarnos mucho más porque quizás ya la diga. Bueno, Jonay, ahora vamos con el siguiente punto porque hoy no va a ser cómodo con la reconstrucción. Vamos a tener bastante más puntos y mucho más desarrollados. Y vamos a empezar, si te parece Álvaro, con las bajas y las altas. La vamos a englobar y vamos a empezar con los jugadores que han abandonado la entidad rojilla. Empezamos con Iván Barbero, que se ha marchado al Deportivo de La Coruña. La marcha, a lo mejor, más conocida como la de Aridane, que se ha ido libre al Rayo Vallecano. La de Diego Moreno, cedido al Mirandés. Ese equipo de segunda que siempre recluta jugadores de las canteras más potentes de España. Un tema más que interesante. Lógicamente, Manu Sánchez, fin de cesión y vuelta al Atlético de Madrid. Porque el año pasado vino de allí y ahora, efectivamente, como bien has dicho Álvaro, al Celta de Vigo. Bueno, la marcha quizás más dolorosa por tema también de préstamo de cesión, como queráis llamarlo. La de Abde, el jugador que más causó impacto a nivel de calidad en el Osasuna, la pasada campaña. Y por último, la de Iker Benito, cesión a la Andorra. Bueno, ahora vamos a continuar con las altas, con los fichajes que ha hecho Sassuna hasta la fecha. Que estamos grabando este vídeo, que todavía queda un poquito de mercado, pero la liga está a punto de empezar y por eso empezamos con la previa. En primer lugar, Alejandro Catena, que llega libres del Rayo Vallecano, fichajazo, que ha metido un hat-trick en un amistoso. Y es central. No voy a decir nada más. No entiendo solamente nada. Es un tío que es central y ha metido tres goles en un partido. Y no ha debutado. Catenauer, Álvaro, por favor, Catenauer. Yo estoy flipando. O sea, no me lo creo. Vale. Siguiente fichaje. De momento solo ha habido dos. Que es José Manuel Arnaiz. Que vuelve a Osasuna precisamente desde el equipo al que se puede, que se le gane. Así que de momento estos son los dos fichajes que ha hecho Osasuna, los dos libres. Porque, claro, todavía estaba ahí el tema de si entran uno a Europa. Y por eso todavía no se han querido gastar mucho dinero. Por lo tanto, es muy comprensible. Y le vamos a decir a la gente que estos fichajes pueden cambiar por completo en función de lo que pase con el TAS. Esta previa puede cambiar por completo. O sea, que si la está viendo después, tenlo en cuenta. Totalmente, totalmente. Es cierto que no va a haber, yo qué sé, cinco incorporaciones más. Pero a lo mejor sí va a haber dos fundamentales, por lo menos, para lo que estamos hablando. Porque si ya tienes que jugar una competición más, pues lógicamente necesitas más fondo de plantilla. Es cuestión ya también de tener más gente en tu ética. Vamos con la plantilla, Jonay. Plantilla completa de Osasuna 2023-2024 para la Liga EA Sport. It's in the game. Pues nada, tenemos... Joder, cómo te luces, cómo te luces. Es increíble. Tenemos como porteros a Sergio Herrera y a Hitor Fernández. La dupla se mantiene, o sea, aquí no hay fisuras. En defensas tenemos a David García, Alejandro Catena, Juan Cruz, Nacho Vidal, Unai y Jesús. Ares. Pedazo de defensa, Jonay. Pedazo de defensa, pero voy allá con los centrocampistas porque agárrate a la silla. Ojito. Moncayola, Lucas Torro, Aymar Oroz, la joyita. Darko Brasanac, Pablo Ibáñez y Javi Martínez. Son los centrocampistas de momento para esta temporada, Jonay. Algunos seguro que faltará, no lo dudamos. Y atacantes. Tenemos a, cómo no, nuestro amigo, el querido Chimi Ávila. ¡Oh, qué bueno es! El comandante. El comandante, el comandante. Bueno, el comandante, cuidado que se pueden enfadar otros, ¿eh? Bueno, ha ido. Ha ido. Es verdad, cuidado. Ante Budimir, Rubén García, Quique Barja, que ojo que el año pasado se destapó como un gran asistente. Y nuestro querido, el obrero del gol, o así lo llamamos, creo, Quique García. Y el fichaje, José Arnaiz. Ah, bueno, y el fichaje, claro. José Arnaiz, cuidado que... Claro, no, 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 que se me ha venido aquí. Perdón, José, si nos estás viendo. Por supuesto. Muy buen jugador, ¿eh? Jugador. Sí. Jugador más rápido de segunda del año pasado, güey. Sí, un jugador... Va a dar que hablar, José Arnaiz. Eso es. Jonay, importante ya para la gente. Estoy cogiendo aquí un cargador, sin querer. Bueno, importante para la gente. ¿Cómo valoramos en el otro balón, a día de hoy, la plantilla de Osasuna, con estos dos fichajes y, de momento, parece, con la permanencia de David García? Parece que si podía ir, de momento se queda. ¿Cómo valoramos en esta plantilla? Eso es lo que te iba a comentar, que al final la única duda de la marcha de David García, que si te acuerdas en invierno es cuando sonó con fuerza y ahí también salió el rumor de Alejandro Catena. Entonces pensábamos que David García... ¿Qué era su tituto? Claro, que David García se iba a marchar a la Premier League. Si el Osasuna consigue mantener a David, yo creo que mantiene a los jugadores esenciales de los Osasuna, David García, Moncayola, Lucas Torroc, a mí me parece siempre importantísimo, siempre mantiene a gente de ataque como el Chimi, como ante Woody Mill, gente que siempre, además, va de menos a más, por tanto, no lo sé, yo creo que el Osasuna mantiene bloque, creo que no va a haber muchas fisuras y ya ha empezado serio la pretemporada, que el otro día ganó 3-1 a la Real Sociedad, como has dicho antes, entonces yo creo que va a ser ese equipo competitivo siempre que hemos visto desde que está Arrasate. Lo más importante es que se mantiene el bloque, que se ha clasificado para Europa y ha llegado a la ciudad de la Copa del Rey, por tanto, ¿por qué no hacerlo de nuevo? Efectivamente. Vamos allá con el 11, Jonay, si te parece bien que hemos hecho aquí en el otro balón, pero que bueno, que puede variar porque ya sabéis que Arrasate le da mil vueltas, cambia a uno, pone a uno de extremo izquierdo que es delantero, bueno, ya sabéis cómo es Arrasate. 11 tipos, luego puede variar, por supuesto. 4-2-3-1, por supuesto. En portería, Sergio Herrera, lateral derecho para Rubén Peña. Defensas centrales, ojito, porque tenemos a Catena y a David García, lateral izquierdo para Juan Cruz, centro del campo para Lucas Torro, Moncayola, Aymar Oroz por delante, banda izquierda para Quique Barja, banda derecha para Rubén García y arriba ante Budimir para los goles, ojito, porque aquí, por supuesto, puede entrar el Chimi Ávila en banda izquierda, puede entrar el Chimi Ávila de delantero, o sea, que realmente aquí se puede ver muchísima pareja. Esta es la plantilla, la plantilla y el 11, este es el 11, ¿vale? Entonces, que tampoco cambia mucho respecto al año pasado, realmente tenemos a Cantena y bueno, es verdad que Arnaiz podríamos ver a ver quién juega ahí en banda izquierda entre Quique Barja y Arnaiz, ahí estaría la competencia. Además, Arnaiz también puede jugar por la derecha. ¿Con ahí? ¿Llegamos? Sí, sí, bueno. No, dime, dime. Y ahora, no, y vaya a presentar el último punto, pero bueno. No, preséntalo, presentalo, dame el pase, Álvaro, dame el pase. Por supuesto, te doy el pase, Conay, porque lo más importante de este vídeo para nosotros es determinar cuál es el objetivo de Osasuna para esta temporada que comienza en apenas unos días, porque no va a ser fácil, Conay, hay muchos impedimentos, no solo deportivos, y no va a ser fácil. No, no va a ser fácil, y para nosotros el primer objetivo es no desviarnos de la realidad. ¿Y qué es no desviarnos de la realidad? Pues es, y más con razón, si el TAS da la razón a los Osasuna y juega tres competiciones. Al final, es solventar la permanencia cuanto antes. Es decir, creemos que los Osasuna está haciendo, no vamos a decir milagros, pero sí creemos que Arrasate está haciendo un trabajo mayor de lo que se puede esperar de este equipo, sinceramente. Yo creo que no hay ningún problema si decimos esto, es decir, en los Osasuna siempre está compitiendo, lleva dos, tres temporadas con posibilidades para meterse a Europa, este año la ha conseguido, vamos a ver qué pasa, pero lógicamente si vas a jugar tres competiciones, la liga no se puede olvidar, es decir, hay que puntuar en liga. O sea, y es importante el arranque. ¿Y si no, Jonay, en caso de que no jugaran tres, cómo lo afrontan? Pues yo creo que igual, Álvaro, yo creo que al final de los Osasuna no se puede, a ver, lógicamente por plantilla ni pensamos que pueda ser candidato al descenso, pero yo creo que, bueno, el fútbol siempre da complicaciones, por ejemplo, el año pasado los Osasuna tuvo, por ejemplo, muchas bajas en el lateral derecho, por ejemplo, me acuerdo mucho a primera temporada que Moncayola tuvo que jugar en ese lugar. Y en el izquierdo. Y, claro, fue polivalente, entonces, bueno, si esto te pasa también en otra posición, pues también se complica y no olvidemos, de momento, la figura, por ejemplo, de Abde no está. Claro. Es decir, entonces, bueno, yo creo que el objetivo es mantener lo que es la permanencia y luego, si el equipo empieza bien como suele empezar, pues creerse más metas. Hay que comentar también el tema de la Copa del Rey, porque, claro, Osasuna, recordemos que es finalista de la Copa del Rey y yo creo, sinceramente, que con el tipo de juego que plantea Rasate con el bloque que tiene, de verdad, no me sorprendería que Osasuna volviera a plantarse en unas semifinales o en una final de la Copa del Rey. Bueno, y no te olvides que juega la Supercopa de España. Claro, y la Supercopa de España. Cuidado. O sea, es que ahora mismo planteemos el mejor escenario y el peor escenario. El peor escenario podría ser que no disputaran la Conference League, que en Copa del Rey la cosa no saliera bien y que en Supercopa tampoco. Entonces, ahí solo quedaría la Liga. Que bueno, que a lo mejor también les viene bien para intentar una clasificación. En el mejor de los casos, disputar competición europea, sueños absolutos para el Sahar, Supercopa competiría hasta el final y la Copa, por supuesto, también. Y en la Liga, pues intentar dosificar de la misma manera que yo creo que Osasuna sí que tiene cierta profundidad para hacer este tipo de rotaciones. Entonces, muy clave, de verdad, que se siga confiando en este proyecto. Ha habido un parapalo. No sabemos si va a haber un cambio para que Osasuna pueda finalmente disputar la Conference League, pero hay que seguir confiando en este proyecto porque ha funcionado. Es un equipo que ha llegado a clasificarse para Europa, que ha sido finalista de la Copa del Rey, que se ha metido en la Supercopa, por supuesto. Por lo tanto, hay que seguir confiando en este proyecto, Joná. Y yo lo único que le puedo decir a los rojillos es que sigan confiando, que apoyen al máximo y que este año, pase lo que pase, de entrar o no en competiciones europeas, hay que intentar volver a clasificarse vía liga. Ese, para mí, es el mayor objetivo de esta temporada para Osasuna. Intentar una nueva clasificación para Europa vía liga, Joná. Y para lograr esa clasificación vía Europa, pues creemos que los Osasuna, otro de sus objetivos, es mantener rasgos claros, evidentes de su juego. Y eso, por ejemplo, son los centros al área. Es decir, los Osasuna es un motor, es un combustible constante de centros, un bombardeo. Entonces, yo creo que esto lo tiene que mantener los Osasuna sí o sí, porque es uno de sus pilares, sus esencias. Y yo creo que es clave para conseguir el objetivo este que estamos nombrando y diciendo, ¿no, Álvaro? Sí, totalmente. Al final, es que lo que hemos comentado antes, hay que confiar en lo que funciona. ¿Para qué cambiar lo que funciona? Si es que este equipo funciona muy bien y le hacen ahí un pedazo de tracopocatena y un tío que puede durarse muy bien con Kike Barja, que es como es José Arnaiz. Por lo tanto, el equipo es mejor que el año pasado, a excepción de Abde, que ya sabemos que no es Kike Arnaiz, obviamente no tiene la misma calidad. Por lo tanto, Osasuna debe seguir confiando. El objetivo, volver a entrar en Europa y que esa decisión del TAS, por supuesto, le favorece. Chicos, esta ha sido la primera previa del otro balón, por supuesto. Suscríbete al canal para no perder absolutamente ninguna de las que vamos a subir, porque vamos a hacer de todos los equipos de la Liga, de los otros, por supuesto. Deja un like, por supuesto, si te ha gustado. Y con ahí le mandamos un besazo a los rojillos. Mucha suerte con esta decisión del TAS y nos vemos. Que voy de los Asuna, que voy de los Asuna hoy. El color es similar, cuidado, poca broma. Hasta luego. Hasta luego.